Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 52. El cambio. ¿Debo buscar ser recompensado? Parte 5. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11, 24 a 26. Hagamos un pequeño examen de teología bíblica. ¿Crees que es posible hablar de gracia condicional? ¿Pueden estas dos palabras coexistir en una misma acción? ¿Piensas que hay contradicción de términos? Es un oxímoron. Desde un punto de vista bíblico, ¿es posible diferenciar entre la gracia condicional y la gracia incondicional? Si la respuesta es sí, ¿cuáles son las diferencias? Para responder estas preguntas, es necesario definir tres términos claves. En primer lugar, ¿qué es la gracia? En segundo lugar, ¿qué significa condicional? Y finalmente, ¿qué quiere decir incondicional? Comencemos por el principio. Aunque podríamos definirla de muchas formas, ejercer gracia es darle a una persona algo que esa persona no merece. Dar gracia es dar un regalo. Aunque están íntimamente relacionadas, muchos pensadores cristianos eligen diferenciar entre la gracia y la misericordia. ¿Cómo resumen esa diferencia? Mostrar misericordia es no darle a una persona algo que se merece. Mostrar gracia es darle algo que no se merece. Un ejemplo típico para explicar esta idea es el Evangelio mismo. En Cristo, Dios no solamente no nos castiga por nuestros pecados, es decir, nos muestra misericordia, sino que además nos regala una herencia indescriptible, es decir, nos muestra gracia. ¿Cómo? Nos hace sus hijos, nos regala su espíritu, nos obsequia una eternidad con Él y muchísimas cosas más. Más allá de si te gusta o no diferenciar entre ambas, una cosa es clara. La gracia no se puede exigir. Depende por completo del carácter bondadoso de quien la otorga. Ahora bien, ¿qué quiere decir que una acción es condicional? Simple, que tiene requisitos. Que tienen que darse ciertas realidades para que esta acción suceda. Un ejemplo simple, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si cumplís estas dos condiciones, pedí todo lo que queráis y os será hecho. Clarísimo, ¿verdad? Pero, ¿quién es la salvación? ¿Tiene alguna condición? Léelo por ti mismo. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes llegan a ser hechos hijos de Dios? ¿Todos? No, los que cumplen una condición. ¿Cuál es esa condición? Creer. Ahí lo tienes. Gracia condicional. ¿Por qué la salvación es por gracia? Porque no se puede exigir. Porque depende por completo del carácter bondadoso de quien la otorga. ¿Por qué es condicional? Porque hay un requisito no meritorio para apropiarnos de ella. La fe. Y la santificación funciona exactamente de la misma manera. ¿Es por gracia? Sin lugar a duda. Dios es quien me cambia. Por medio de su buena voluntad. Como dice Filipenses 2.13. ¿Tiene requisitos? También. Confiar en el camino que Dios ha delineado para el cambio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas más maduras y más espirituales que otras? ¿Quién es responsable de su crecimiento? ¿Dios o ellas? ¿Sabes cuál es la respuesta? La gracia condicional. Que es lo mismo que decir, ambos son responsables. ¿Por qué? Porque el crecimiento es por gracia, pero para que se produzca el crecimiento hay requisitos. ¿Qué es lo que convierte a una persona inmadura en una persona madura? Hacer lo que hizo Moisés. Buscar la recompensa divina. Confiar que el camino de Dios es mejor que el camino propio. En palabras de Jesús, seguirlo. Dice Mateo 4.19. Y les dijo, seguidme, aquí tienes la condición, y yo os haré pescadores de hombres. Es decir, haré un cambio que yo, y solo yo, soy capaz de hacer. ¿De qué forma concreta nos pide Jesús hoy que confiemos en Él y le sigamos? Siguiendo el sendero de las disciplinas espirituales. ¿Qué son? ¿Cómo las practico? Son preguntas que veremos más adelante. Por ahora, solo resta responder un último dilema. Ahora, ¿existe la gracia incondicional? Al fin y al cabo, si Dios siempre demanda como condición que creamos en Él, ¿existe la incondicionalidad? Sí, existe. ¿Quieres un ejemplo? Un sinnúmero de promesas divinas. La más importante de ellas, la glorificación. Como dice Filipenses 1.6. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Mientras tanto, ¿seremos todos igual de maduros? No. Algunos crecerán más que otros. Pero al final, ¿seremos todos cambiados? Sí, porque no depende de ti ni de mí. Es por gracia. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Quién desarrolla un carácter como el de Moisés? Aquel que busca ser recompensado. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas. Y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.